vamos a estar hablando sobre la polémica de virus vale el youtuber y también participante en la velada 3 en la primera velada también tras dar positivo en dopaje realmente todo esto es tendencia ahora mismo en españa vale es tendencia twitter y pues hay muchos memes sobre sobre esto así que tras dar positivo mi perspectiva sobre el tema del dopaje ya hice un tiempo hace un tiempo hice una sección reaccionando sobre esto a ver si es verdad que mi canal es tema fitness pero yo no comparto mucho del tema del dopaje lo veo algo muy 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 innecesario aunque vayas a competir creo que es tomar un riesgo no sólo de ahora sino que a largo plazo tanto a corto como a largo plazo depende de la persona pues tiene sus consecuencias entonces de que te vale poder ganar un combate o poder ganar una competición puede ser de culturismo y tal si luego es un precio que vas a pagar con el tiempo vas a pagar un precio caro y no no hace falta para esa creo que no es necesario tomar ese riesgo para luego pues sea para nada vale entonces a ver mi perspectiva es esa mi perspectiva es que sus razones tendrá vale para poder hacerlo porque al final pues él para tomar algo de dopaje o puede ser que depende vale porque el tema de las pruebas que le hacen antes para dar positivo tiene que ser 8.9 kilogramos pero está mamadísimo o sea que tiene muy poca grasa tiene demasiado músculo hay que ver si virus no se ha ciclado y tiene una hipertrofia de músculos que no dicen o sea si tú te has ciclado tienes una ventaja descomunal contra tu recontentante no estoy afirmando ni nada simplemente digo una pruebita de orina mira esto por ejemplo es lo que lo que acaba de publicar virus vale o sea pidiendo perdón es el 4 del 8 vale ahora mismo no puedo decir nada más que perdón nadie tuvo que ver en mi elección nadie sabía nada de esto mis familiares mis amigos ni mi equipo nadie más que yo ha elegido este camino decidí hacer algo bajo mi responsabilidad y desconocimiento que no recomiendo ni aconsejo pido disculpas nuevamente a toda la gente que ha contactado conmigo dándome una oportunidad a la organización y a la gente que me ve perdón pues no haber sido honesto ni responsable me siento vacío al ver la cantidad de gente a la que he fallado y avergonzando por ejemplo por ejemplo por el ejemplo que ha dado hablaré de esto en un vídeo víctor vale pues comentando esto vale o sea comentando el mensaje que acaba esto lo podéis ver en twitter vale o sea es un post que comentó virus vale sobre pues después de que haya salido lo del tema del lopaje y tal mi perspectiva si es verdad que él pues tiene ese riesgo como dice ahora mismo no puedo dar más porque al final pensar que él es un personaje público y que ahora o no pues está firmado con marcas está firmado con patrocinios tener muchos patrocinios y que las o no pues no puede dar un mal ejemplo y más en este caso teniendo en cuenta que a virus pues le sigue muchos jóvenes vale no sólo habrá gente mayor pero la mayoría que le sigue la mayoría de su público es gente más joven vale de ponle de 18 a 30 vale pero más o menos y de hecho de más jóvenes también vale de 12 12 años y tal porque hace un contenido muy dinámico y quieras o no pues al final ya puede llamar a depende o sea da igual la edad quieras o no el hecho de que salga una noticia de estas de dopaje y todo eso pues puede ser que a ver le va a dar más visibilidad abriendo y teniendo en cuenta cómo está o sea cómo va todo ahora el tema de las tendencias al final te pueden estar bueno te van a hacer memes te van a hacer de todo pero al final si eres inteligente podrías aprovechar esta ola pues para para llegar pues a ser más fuerte y tal vale al final yo creo que lo que dice aquí pues el único responsable es es él vale o sea es él el que ha decidido pues tomar el tema de el tema del dopaje vale y que nadie pues al final por desconocimiento al final mira lo que no entiendo es sabiendo y teniendo en cuenta todo el tema de o sea todo la información que hay sobre el topaje y tal pero aún así hay gente que aún se sigue dopando sabiendo las consecuencias que puedes tener a largo plazo vale así que simplemente es esto quería comentar esta noticia en directo vale o sea esta tendencia y bueno espero que os guste si queréis pues que haga un vídeo más que sea un que no sea un directo sino un vídeo y ahí se está ya se está haciendo tendencia o sea tendencia costumbre que haga directos por ejemplo hice la de llados vale sobre el tema de panza a panza y ahora con el tema de virus vale y al final pues dar mi perspectiva sobre lo que pienso un directo más dinámico compartiendo lo que hay en twitter por ejemplo vale sacando todo lo que hay las noticias y los memes reaccionando a los memes pero bueno al final bueno no he podido y espero que os guste igualmente vale y lo de virus es una vergüenza para un deportista y espero que lo inviten nunca más a una velada messi a los 18 años os enseño esto y ya terminamos vale os enseño este meme y ya lo terminamos vale vamos a esperar vamos pues pone bienísimo vale pone lo de virus lo de virus es una vergüenza para un deportista y espero que no lo lo inviten nunca más a una velada messi a los 18 años preparando el desayuno pues nada con esto terminamos vamos a ver más más de esta venga va ibai se pelea con media kings league greff se pelea con los que tributan en españa chocas se pelea con los con todos por la igualdad mira está positiva por el test de drogas no pelea yo juan se va de vacaciones y y negro tiene creo no sé quién es que negro pero vamos a ver que voy a mí me estoy yo como no los conozco muchos vamos otro me otro me virus usando la la furia en 2017 pero usando la furia en 2023 vaya cracks tío virus llegando este es el llegando a la velada sabiendo que va más pinchado que un tránsito y bajo el mismo sol bueno crack tío pone todos los que confiamos en virus viendo que se había pinchado a ver este es buena eh este tipo de vídeo si que me gusta más no 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 vea pone virus con la cabeza con la cabeza de su rival tranquilos no se ha tomado un act email así que nada esto sí ahora sí vamos a despedir el vídeo vale gracias a todos darle un buen like vale compartir en directo para compartir el vídeo comentarme que pensáis que pensáis sobre esto de la polémica está que es tendencia y nada que pensáis sobre virus yo la verdad que he dado mi opinión vale lo que pienso más o menos he hecho os enseña un poco de memes en que hay que circulan en twitter y tal vale así que espero que os guste vale si os gusta este tipo de contenido pues intentar hacerlo más con más dinámico vale o sea así que será que lo estoy haciendo como muy improvisado vale pero bueno espero que os guste que lo hayáis pasado muy bien y nada mi gente nos vemos en un próximo directo suscríbete sígueme en todas las redes sociales lo tenéis abajo en la descripción